Si eres un gerente de ventas, supervisor, jefe de ventas, o simplemente tienes a tu cargo un equipo de vendedores, incluso desde uno, tienes que ver este video. Ahora, si eres el dueño de negocio, hay dos posibilidades. O tú dirijas a tu equipo personalmente, o tienes a un gerente y su equipo que te reportan a ti. En cualquiera de los casos, te recomiendo, si eres dueño de negocio, que veas este video. Porque el tema es, híjole, es un tema delicado, porque existe, yo lo veo, y hay que saber cómo enfrentarlo y cómo manejarlo con el mayor cuidado posible. Quédate, porque hoy voy a hablar de algo que cuesta trabajo asimilar de parte de los líderes. Entonces, no es un tema fácil, pero existe. Existe e impacta en los resultados y los afecta. Pero además, quédate para que escuches mis recomendaciones sobre cómo manejar este problema. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas. Mi trabajo consiste en ayudar a las empresas a que logren sus objetivos comerciales. Trabajo de la mano con los dueños y con los gerentes de ventas y con el equipo para lograr las metas. Hacer una reingeniería normalmente de cómo venden hacia una forma más adecuada y efectiva, incluso eficiente para vender. Y este canal, pues, en este canal yo lo que hago es compartir contenido que espero que sea de mucho valor para ti. En donde le digo a los empresarios y a los gerentes y a cualquier líder comercial cómo dirigir a su equipo y cómo llevarlos a resultados. Podrás verlos si no estás suscrito al canal, que hay más de 400 videos sobre este tema. Por cierto, te recomiendo que si no lo has hecho, te suscribas en este momento y que además le des clic a la campanita para que se lleguen con frecuencia a vender todo esto. Si eres un seguidor, de esos seguidores fieles que tengo en el canal, te agradezco y te mando un saludo cordial, como siempre. Bien, ¿a qué me refiero con el problema? ¿Qué es eso tan delicado? Mira, te lo voy a decir primero con un ejemplo. Y de ahí partimos. Porque precisamente este video nació de la propuesta de un cliente de Ecuador, el señor Mendiola, que por cierto le mando muchos saludos. Al tener esto me dijo, oiga, hago un video de esto, porque mucha gente tiene que saber de esto y de cómo impacta en el resultado. Le dije, ok, lo voy a hacer el señor Mendiola, aquí está el video. El señor Mendiola contrató a un gerente de ventas hace un mes. Real. El gerente de ventas yo lo conocí en la primera entrevista, en el primer día. Y me parecía un señor correcto, digo ya no tan joven, 50 años aproximadamente, gerente de ventas, para un equipo como de 10 vendedores. Sector industrial, productos especializados, B2B. El señor se mostró muy bien, muy conocedor del sector industrial, de la estrategia, de los tipos de clientes, de cómo dirigir a la fuerza de ventas, de cómo trabajar con ellos. Un teórico. Un gran teórico. Y además un gran actor. Quiero aclarar que no todos los gerentes de ventas son así, porque sería injusto querer pensar que todos son así. Sería tonto. Así que no. Hay un buen número de ellos que hacen lo que te voy a contar, pero no la mayoría. Yo lo que quiero es que reflexionemos sobre el tema. En el caso de que a ti te pasara, pues que lo pienses. En el caso de que tengas un gerente de ventas, que tú eres el dueño y veas que está pasando esto, que tomes cartas en el asunto. Porque esto finalmente se convierte en algo grave. Total, en la primera reunión nos presentamos. Estaba el dueño, estaba el gerente, estaban otros ejecutivos que forman parte del proyecto. Y yo le dije al gerente de ventas, bueno, esperamos mucho de ti. Porque el dueño me da esa posición. Porque el gerente sabe que vamos a trabajar juntos. Y le dije, esperamos mucho de ti. A mí ha habido fracasos en el pasado con gerente de ventas que no entendieron lo que tenían que hacer. Y te voy a pedir algo para iniciar. ¿Qué te parece si nos propones un plan de trabajo? ¿Por qué era necesario el plan de trabajo en este caso? Porque mi cliente estaba en una ciudad y la oficina de ventas estaba en otra ciudad. Él es el director, no es el gerente. Entonces dijo, voy a controlar a un gerente para que se encargue de toda la gestión comercial. En fin, así existía. Y entonces se le pidió el plan. Porque luego el director quiere saber qué está haciendo. Y qué mejor que un plan para que sepa qué está haciendo. Y le reporte al director cada uno de los compromisos que plasmara en el plan de ventas. Así que todo estaba perfectamente claro. Con muchas expectativas nos despedimos y quedamos en la siguiente sesión. Llega la siguiente sesión y lo primero que le pedí al gerente es, muéstranos tu plan. Ya lo platicaste con el director. Le dice, no. Primer punto malo. Y dije, ¿por qué no? Esperó una semana para mostrarle al dueño primero el plan. Porque es lo primero que tiene que hacer. En fin, nos muestra el archivo de Excel. Y, híjole, no, no era un plan. Era una lista de actividades sin fecha, sin objetivo claro. No era un plan. Yo esperaría de un gerente de ventas cuando le digo, muéstrame un plan de trabajo que lo haga bien. Pero si no es el problema. El problema no es saber. El problema es la actitud. Y de eso quiero hablar. Entonces le dijimos al gerente, mira, tal vez tú lo entiendas y sepas lo que vas a hacer. Pero la verdad es que eso no le sirve al director. Necesitamos un gerente que se pueda comunicar bien con el director. Además, yo te recomendaría que al estar a distancia le estés reportando tus avances. Al menos en el principio le decía yo. En lo que terminan de alinearse y entender cómo se van a comunicar, etcétera, etcétera. El gerente de ventas dijo que sí, que claro, que para la próxima, que traería el programa. Incluso hablamos de algunos temas que ya tenía que tocar. Y se volvieron como tareas. Llega la siguiente semana y otra vez empezamos por el plan. Se lo pedí. Y me dijo, mira, aquí está el plan. Yo así lo entiendo, me decía. Era casi lo mismo. Y le digo, pero ¿por qué? ¿A poco es complicado que nos entiendas lo que necesitamos? Lo que queremos saber es qué vas a hacer cada día. Sí, pero pues es que yo nunca así trabajo. No estoy acostumbrado a eso. Y creo que no entendía. A ver, le dije otra vez. Ahí te va. El director necesita saber qué estás haciendo cada día. Simplemente eso, ¿eh? Hazle un reporte de cada día. Lo que hace es decir que coincida con el plan, etcétera. Señores, amigos míos que me siguen en este canal. El señor seguiría en la suya. Que así no era. Y yo no entiendo ese tema. Para mí es, por un lado, un problema de actitud. Y por otro lado, falta humildad. Por otro lado, falta de apertura. Y sobre todo de conciencia. Por Dios santo. Mi cliente le paga bien. De verdad. Yo esperaría un gerente de nivel. Bueno, si no sabe, no hay problema. Acuérdate de cómo dice. No, si no sabes, te enseño. O si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres. Estamos hablando de nivel gerencial. Absolutamente falta de humildad. De sencillez. De reconocer. Y de decir, ok. Vamos a ponernos de acuerdo. No, el señor seguía en lo suyo. No, ya. Mi cliente ya estaba molesto. Yo soy de la idea de que a un nivel ejecutivo hay que decirle las cosas una vez. Bueno, se le dijo de nuevo. Mira, a ver, vamos a hacer, le hicimos el ejemplo. ¿Así? ¿Sí estás de acuerdo? Sí. ¿Entonces lo presentas? Sí. Y además, el acompañamiento, esto, el reporte, toda una serie de tareas más específicas. Última semana. Antes de llegar esa semana, me habla el cliente y me dice, oye, ¿qué voy a hacer? No me gusta, no se comunica, yo no quiero eso, ya estaba molesto. Y yo le dije, bueno, en verdad, creo que ya mostró cómo es. Yo lo que pensaba es darle la última oportunidad. Solamente para que no desperdiciamos la posibilidad de que pudiera servir su trabajo. Pero en la siguiente sesión, cuando platiqué con mi cliente, ya no estaba el cliente. ¿Por qué? Porque mi cliente tomó cartas en el asunto, le pidió el plan dos días después, no lo tenía y empezó con que acá, por acá, por acá. Y se los juro, es un gerente que sabe de ventas. Pero no sabe de organización, de comunicación, de aspectos clave en relación con su director. Y perdió la oportunidad de trabajo. Y es simplemente un tema de humildad, de sencillez, de decir, a ver, yo no me acomodo, pero ¿cómo lo quieres? A ver, voy a hacer el esfuerzo y hacerlo realmente. Amigos que me siguen, gran parte de los problemas de gestión se deben a la personalidad de quien la ejerce. O no es ordenado, o no le da importancia, no le da la misma importancia que el director. Él va en su carril, a su manera, no es empático, no entiende. Y no estamos hablando de técnica de ventas, ni siquiera de cómo dirigir. Estamos hablando de comunicación. Incluso de entender cómo tiene que desenvolverse, sobre todo si se les dice. Híjole, pues eso pasa. Y desgraciadamente, no solamente en México, que es el país donde yo vivo. En toda Latinoamérica he visto ese tipo de problemas. Así que, algo hay que hacer con eso. Y lo primero que yo recomiendo es que detecten ese tipo de personas. Porque he visto a clientes que me encuentro cuando anice un proyecto, que tienen un gerente en donde ya no saben ni qué hacer con él. Y ahí está el gerente. Y el director o dueño lo sigue, lo sigue aceptando de mala gana. Digo, a ver, hay que tomar cárcel en el asunto en el momento correcto. No dejar crecer algo. Simplemente hay que hablar con él. Si hablamos de recomendaciones, ahí te va. Si yo noto eso desde el principio, que lo notaría en la segunda sesión, yo le diría al gerente, a ver, vamos a hablar de nuevo. No sé si me expliqué. No sé si me entiendes. Yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Veo que no lo hiciste. Explícame por qué no lo hiciste. Si él nos da una explicación, cualquiera que sea, hay que decirle, mira, tal vez esa sea tu idea, pero mi idea es esta. Y necesito que lo hagas de esta forma. ¿Lo entiendes? Porque si no, no vamos a poder trabajar. Así. No lo está gritando, no lo está humillando, no lo está sobajando, no le está hablando mal. Está diciendo cómo quiere las cosas. Y si el gerente no quiere hacerlo así, pues entonces ya es una decisión del gerente que tendrá las consecuencias que vengan. De parte del gerente, yo lo que recomiendo es que analice lo que estoy diciendo, que reflexione y que tenga la humildad de cambiar, de mejorar. Todos, incluyéndome yo, no somos perfectos, ni sabemos todo. Y todos, incluyéndome yo, tenemos que tener humildad de reconocer cuando algo no hacemos mal, cuando alguien nos da retroalimentación, cuando alguien nos indica y hacerlo. Pero, créanme que este tema que les estoy comentando es tan común, pasa tanto en las empresas, sobre todo en las pymes, donde todavía falta mucha cultura empresarial. Pero es un tema que afecta al resultado. El gerente se va por el camino que él cree, el director se quiere ir por otro, no hay una comunión de ideas. Muchas veces las ideas del gerente no funcionan, y entonces se vuelve un relajo y se vuelve un problema. Es de lo único que quería yo hablar hoy. Quería explicárselos, decírselos, y sobre todo, de verdad comentarles que lo vivo diario, porque ese es mi trabajo. Trabajo con gerentes, con dueños y todo. Y también, bueno, subrayo de nuevo, no todos los gerentes son así, pero muchos sí. Así que, si eres de un negocio y tienes un caso así, tú no acercas en el asunto, y si eres gerente y te ha pasado esto, reflexiona. Ahí siempre hay tiempo de cambiar. Porque es la única vía. El acuerdo, la comunicación, el buscar, el compartir ideas, una forma de trabajar. El dueño como dueño quiere entenderse con el gerente, que el gerente no se complique, que no sea el gerente que nunca está en la empresa y que lo tiene que estar buscando. Y toda una serie de acuerdos que tiene que ver sobre todo con la actitud, con la forma de responder. Así que, manos a la obra. Espero que te haya ayudado este video de hoy. Te agradezco como siempre. Nos vemos en el otro video.